¡Pipipi! 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 ¡Pipip! ¡Pipi! ¡Pipip! ¡Vamos! ¡Vamos! Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidao, debajo de la cama tiene su planta, nos han cochao. ¡Viva Colombia, carajo! ¡Adiós, canoa! Me voy pa' vete rayando la aurora, al son de la luna, canoita, adiós. ¡Ay, pa' vete, ay, pa' vete! ¡Ay, adiós, canoa! Me voy pa' vete rayando la aurora, me voy pa' vete, pa' vete, ay, pa' vete! Y esos panes pa' que son, y esos panes pa' que son. Ay, adiós, canoa, rayando la aurora, al son de la luna, rompiendo la bruma, valorita de él. Y esos panes pa' que son. Y esos panes pa' que son, y esos panes pa' que son. Ay, adiós, canoa, rayando la aurora, al son de la luna, rompiendo la bruma. Ay, pavete, ay, pavete, ay, adiós, canoa, rayando la aurora. Ay, adiós, canoa, al son de la luna. Rayando la aurora, rompiendo la bruma, cano, itario, ay, cano, itario, cano, itario, cano, itario, ay, adiós, cano. Ay, adiós, canoa, rayando la aurora, al son de la luna. Ay, adiós.